Vámonos con Laura Bozzo. Laura Bozzo está enojada, enojada, furiosa y yo nunca había visto que se negara a dar una entrevista para un medio y lo hizo. Vamos a ver a Laura Bozzo. Pero a mí nadie me puede obligar a dar declaraciones a una cámara. Entonces, si ustedes quieren que yo le dé declaraciones, que se retire de esa cámara, por favor. Muy bien. ¿A ustedes sí? Oye, ¿en qué te sustentas? Justamente cuando pasa toda esta orágena, ¿en quién te detienes? Es que no necesito sustentarme en nada porque yo estoy feliz, estoy muy bien, me ve espectacular, soy una persona honesta, digo las cosas. Y si hay programas de televisión que se han ensañado conmigo y que me han hecho daño, yo no tengo por qué darles una respuesta. Respeto, señores, guardan respetos. Entonces, a mí, a quien me difame, a quien me haga daño y a que sea parte de una organización para dañarme, no les voy a dar entrevistas, con todo respeto. Y ustedes me conocen, ¿ah? Porque jamás en toda mi vida y carrera de 30 años yo le he negado una entrevista a nadie. Pero a mí no me van a hacer daño y yo no voy a aplaudir. O sea que vámonos con alguna pregunta que quieran. Ahí están las declaraciones de la próxima presidenta de Perú, Laura Bozzo, donde dice ella que, fíjate que el programa que se estaba negando es al chisme no like. ¿A poco? Ajá. Les dijo, retiren el micrófono, váyanse de aquí o si no, no lo hablo con nadie. Y tuvieron que retirar el micrófono y humilló al reportero. Ahora, yo pienso, esto habla mucho más, habla mal de Laura. O sea, no habla mal del programa, todo lo contrario. Al programa lo victimizas, al programa lo hace más empatía con el público. Entonces, es una mala estrategia si lo que quieres es desligarte de todo lo que se ha dicho ahí. Que lo que pasa ahí es que se han filtrado audios que no han dejado bien parada a Laura hablando mal de los mexicanos. Ella dice que los audios son... Truqueados. Truqueados. Se dice que esos audios los pasó Alfredo Adame, algunos, y otros Roberto Romagnoli. Y que esos audios están truqueados. Entonces, fíjate, Roberto Romagnoli era súper amigo, comía del mismo plato clavozo y ahora ya se odian. Pero es que a mí me han contado unas cosas de Romagnoli que está, mira, 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 Jesús, mira. Muy mal, muy mal, muy enfemito, muy enfemito. Dice, qué pena que vengan los extranjeros a callar a los mexicanos y los otros reporteros apoyando a esta loca. Dice Laura. Pues es que entre los reporteros hay poca solidaridad. Esa es la verdad, es la realidad. Entonces, ellos dijeron, no, pues que lo quiten. Insisto, fue una humillación hacia el reportero. Y además, volviendo al punto, pues se han dicho verdades. O sea, los audios hablan por sí solos. Los audios no mienten.